¿Todo el tiempo la cabecita atrás? Para atrás abajo, cabeza, ¿verdad? Para atrás abajo, cabeza, ¿ok? Vamos a salir para arriba, una, dos, tres. Vamos para arriba, ¿ok? Agárrate fuerte nomás, agárrate fuerte. ¿Ok? Ahí vamos, ¿eh? Agárrate fuerte, no te pasa nada. ¿Ok? Va a salir rápido todo esto, ¿ok? Ahí va, se respira. Ok, vamos ya. Una, dos, tres. ¡No manches! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Me lloraron? Quería subirte, ¿verdad? ¡Qué pude! ¡Ay, qué pude! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás llorando, güey? No. ¡Casi! ¡Casi! ¡Sanían las lagrinitas, ¿verdad? ¡Ay, qué pude! ¡Ay, qué pude! ¿Ahorita se le enseñas a tu mamá? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué pude! ¡Ay, qué pude! que no te ibas a sufrir ¿Ya? ¿Ya se te pasó? ¿Ya se te pasó? Ok Ahí está el lato, papá hijo